La décima segunda edición de la Noche Blanca, que se realizará el 13 y 14 de diciembre, traerá nuevos espectáculos, más sedes y además contará con la participación de los estados de Campeche, Veracruz y Quintana Roo, según informaron autoridades municipales. El día de hoy simplemente quiero subrayar que tendremos artistas por primera vez de Campeche, de Quintana Roo, de Chiapas y Jalapa. Mérida está concentrando a los artistas de otras partes de nuestro país. Debo también decir con muchísimo gusto y con mucho agradecimiento que la Sede Culta nos apoya amablemente con sus teatros. Ahí podremos ver Hércules, una obra artística de los estudiantes de la Universidad Marista. Muchas gracias a la Universidad Marista. También habrá dos eventos de inclusión muy importantes que tienen que ver con las artes plásticas y con la pasarela de modas también, con el grupo Aprendamos Juntos. Por su parte, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, dijo que a lo largo de las últimas seis ediciones, más de medio millón de personas han disfrutado de las actividades artísticas y culturales durante este evento. Tenemos cinco nuevos recorridos, ya lo decía, el video de Paseo por el Paseo, el Paseo Romántico de Peregrina, los coleccionistas Memorias de la Mejorada, un Paseo Santiago, donde también Santiago se integra aquí por primera ocasión y el Centro Aumentado. Todo esto se suma a la oferta de actividades que vamos a tener durante esta ocasión. 115 espectáculos, 490 artistas, 100 sedes, cada vez más sedes, decía yo desde un principio, y 12 parques, en donde también están incluidos los bajos del Palacio Municipal y el remate de Paseo de Montejo. Cinco teatros, que también incluyen las salas del Olimpo, en donde está Picasso y también el Auditorio, 11 foros alternativos, 13 museos, en fin, una gran cantidad de oferta cultural para que todos podamos disfrutar. El 14 de diciembre abrirá sus puertas la exposición Picasso, Genio de las Artes, que presenta por primera ocasión en México cuatro colecciones exclusivas, con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision.